Buenas tardes, este es nuestro funcionamiento de Ciencias Lomas de Calle II y en este momento les voy a presentar la casa vuestra del modelo Grecia ampliado de nuestro funcionamiento Adelante, os invito a que conozcan nuestra casa de Grecia ampliado Es un modelo Grecia muy acogedor, los espacios amplios, su distribución muy modernista y los acabados de primera, con nuestros mejores arquitectos del área de aquí de Santillo y la región Es un modelo muy muy al gusto de nuestras comodidades y de nuestros clientes Su sala comedor, su cocina muy amplia, muy hermosa los acabados de la cocina de la laborería completamente techada y sobre todo también los espacios amplios Vamos a pasar a la planta alta para que conozcan las tres recámaras de este modelo con su estancia familiar muy amplia En la recámara principal Tenemos, tenemos Tenemos su baño, su baño Un modelo propio de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor también Acabados de primera Y el piso con su duela laminada Un modelo propio de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor también Un modelo propio de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor también Un modelo propio de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor también Un modelo propio de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor también Un modelo propio de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor de la recámara principal y también su vestidor muy acogedor también